pero Japón que sale muy bien de esa presión, ahí la tiene Izawa ahí está jugando con el dorsal número 14, Yamada que mete pasa el hueco se lleva Saulo, gol gol de Japón, marcó el dorsal número 7, Kentaori buena jugada ahora en ataque Roberto de Japón muy buena, con paciencia, con creación de espacio del extremo provocando una situación de desmarque de apoyo a nuestro central y dividiendo con el otro un desmarque la verdad que muy buena es una combinativa, muy meritorio el gol porque es una jugada completa de equipo ahí vemos como finaliza muy bien en la salida desesperada un poco de Saulo y aprovecha el cambio de ritmo para regatear y marcar a placer pues llegó en el primer gol de Japón que se adelanta termina perdiendo Japón, vuelve a recuperar Canarias vamos a ver la salida para Juan Carlos Juan Carlos juega para Daniel ahí está Daniel de Entraria gol, 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 gol gol de Canarias llegó el empate en el minuto 37 buena jugada de Canarias balón al espacio para Daniel y resolvió muy bien en la mano ya hablábamos de que Cristian tenía un gran último pase y la verdad que desmarque de ruptura de Moreno buenísimo y la verdad que finalizó genial mirando antes de tirar viniendo muy bien a la cepa del palo como bien vemos en la repetición haciendo inútil las tiradas de Osako la verdad que cuando entra lo bueno pues entra Cristian, balón al espacio y se genera fútbol la verdad que el medio campo le ha dado frescura igual 3 minutos 4 lo máximo mal asistencia Samuel, sí, 4 minutos ahí está el balón largo en banda izquierda para Mizukiando gol, gol de Japón gol de Japón se quejan los jugadores de Canarias de que podría estar fuera de juego el dorsal número 18 Mizukiando, balón en largo y en el mano a mano ante Saulo el tiro cruzado hace el segundo sí, balón dividido llegó con la punterita con ventaja y la portería estaba desasistida vamos a ver la situación porque es muy dudoso vamos a ver si en la repetición podemos ver si hay fuera de juego de Mizukiando pues ahí está el gol como sale Saulo que no puede llegar a tiempo de cortar ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!